Ay, mi hijo y todavía se lo comieron. Yadira Vázquez acaba de encontrar restos óseos que podrían pertenecer a su hijo José Carlos desaparecido en México. Los huesos junto con ropa y una tarjeta bancaria estaban en una fosa clandestina en un cerro de Magdalena de Quino en el norteño estado de Sonora. Pese al dolor y la ira, Yadira se puede considerar afortunada luego de unirse con su hija al colectivo de familiares de víctimas buscadoras por la paz. Yadira es la mamá de este muchacho que al parecer encontramos. Fue algo muy fuerte porque pues a ella le habían dicho, era su primera búsqueda y en esa primera búsqueda encontrar a tu ser querido y en esas condiciones pues es algo que nos duele el alma, de por sí nos duele el alma encontrarlos pues ya en una situación ya sea en fosa, sea expuesto, pues es algo que nos marca bastante. Hallar los restos de un ser querido en una primera búsqueda es inusual. La mayoría pasan años buscando sin éxito. Cinco meses atrás, José Carlos, de 28 años, fue sacado de su casa en Magdalena de Quino por presuntos criminales y desde entonces la familia no sabía nada de él. Es un dolor tremendo encontrarlos pero a la vez es una paz relativa porque ya no vas a estar con la incertidumbre de dónde está, si está vivo, si está muerto, si estará sufriendo, si tendrá frío. Yo creo que en la primera búsqueda de encontrarlo yo creo que es parte de una paz, esa paz relativa de la que sentimos el dolor fuerte pero a la vez sabemos que ya lo podemos tener en un lugar digno. Teniste decirlo pero qué suerte, qué suerte de que esa recuperaron a su hijo en su primera búsqueda sin ni siquiera saber buscar y yo creo que aquí hay algo muy importante que es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo que te da los indicios para encontrar. Con los años estos grupos han desarrollado habilidades forenses ya que habitualmente trabajan sin apoyo de las autoridades. Son hábiles con pico y pala, reconocen incluso los olores que despiden los cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Este lugar es considerado territorio criminal donde hay frecuentes enfrentamientos entre bandas. El colectivo pudo acceder a principios de diciembre bajo custodia de militares y policías. Sea la primera, sea la última, sea la mediana, el punto es y lo más importante es que devolvemos a una persona su casa y le quitamos o se le da más que nada o se devuelve más que nada la tranquilidad de una familia del saber que ya su desaparecido está pues ya en casa. Este tipo de violencia se agravó desde diciembre de 2006 cuando el gobierno mexicano lanzó un polémico plan de operaciones contra los cárteles del narcotráfico con participación activa de fuerzas militares. México contabiliza unos 300.000 homicidios y más de 95.000 desaparecidos, la mayoría en medio de violencia desatada por el narcotráfico. Ahora la familia debe esperar los resultados de análisis de ADN para reclamar los restos de José Carlos y realizar un funeral.